Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, espero que hayan arrancado muy bien el año. Hoy les quiero hablar de un tema que, aunque suena lindo, digamos, en algún punto muchas veces se nos complica. ¿Qué es el tema este de las vacaciones? Vacacionar. En principio las vacaciones implican una ruptura en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, un detenernos, un cambio, un cambio incluso en nuestra organización familiar. Desde este lugar pueden producir en algún punto un alivio, pero también en algún sentido y algunos, los más exigentes, los que estamos todo el tiempo más haciendo cosas, sentimos como una cosa así de cierto temor al vacío, al ocio. Las vacaciones son muy, muy importantes y necesarias para parar, para bajar un cambio, para reparar esa exigencia y esa rutina y ese correr de todos los días implican un tiempo que podría estar como más fuera de tiempo, ¿no? Donde no estamos tan ajustados a los horarios del reloj. Pero, en cierto sentido, muchas veces esto nos da miedo. Y por otro lado, también es clave, y acá voy a traer cuestiones que todo el tiempo aparecen en el consultorio, el tema este de las vacaciones en familia, ¿no? Porque bueno, los adultos, los que somos papás, tenemos algunos días de vacaciones, una semana, 15 días, a lo sumo 20 días, 21 días, pero los niños tienen un largo periodo de vacaciones, ¿no? Y entonces aparecen las preguntas de qué hago con mi hijo, cómo conciliar el deseo de todos, porque mientras uno quiere ir al club, el otro se quiere quedar durmiendo, o el otro quiere ir, o tiene que hacer la tarea de vacaciones, o nosotros estamos como más, las mamás o los papás estamos más exigidos en nuestra rutina, porque estamos pensando en que, bueno, que el chico estuvo todo el día, toda la mañana, o parte del día encerrado, y que está bueno poder ofrecerles otras posibilidades del aire libre, de compartir con amiguitos. Entonces, en principio a mí me parece que es fundamental registrar que este tiempo, el tiempo de las vacaciones escolares de nuestros hijos, que son distintas a nuestras vacaciones, va a ser un tiempo donde podemos aprovechar, tomar este parate de cumplir horarios, de levantarnos a determinada hora, o llegar a determinada hora al colegio, a buscar los de las actividades extraescolares, podemos aprovechar este tiempo de parate para repensar qué es lo que queremos, qué es lo que podemos, y sobre todo para conectar este tiempo con nuestros hijos, ¿no? Y permitiendo nosotros también jugar, jugar, disfrutar de ese tiempo de ocio, de ese tiempo libre, de ese tiempo de no corrida, ¿no? Y muchas veces nos encontramos o vemos las dificultades que tenemos para jugar. Trata de pensar, te invito a que trates de pensar, ¿qué te gustaba hacer con tus padres cuando ellos estaban de vacaciones? ¿Qué actividades te gustaba compartir? Si te enseñaron algún juego, si es la posibilidad de enseñarle a tus hijos algún juego, no sé, desde jugar al tutti frutti, a la escoba del 15, enseñarles a si son más grandes al truco, en jugar al carnaval, es decir, buscar ese momento de ese tiempo de parate de rutina, al menos rutina escolar, para conectar con tus hijos de otra forma. Deja un ratito el celular, que a veces nosotros nos enojamos con los chicos de que están todo el tiempo conectados y a nosotros mismos nos cuesta parar con esa conexión. Aprovecha estos días de ruptura de la rutina escolar mínimamente o si estás de vacaciones para conectar con tus hijos, para conectar con el espacio lúdico, de juego, de fuera de tiempo, de fuera de conexión a la tecnología, ¿no? Deja el celular y aprovecha a mirar a los ojos a tu hijo, a tu hija, cuánto han crecido este año, disfrutalos. Sé que la crianza es un tiempo difícil donde nos vemos tironeados por tantas cuestiones que sostener, pero aprovecha este tiempo de ruptura de la cotidianidad para conectar con tus hijos, para ver los grandes que están, lo que le podés dejar como huella y como marca. ¿Te acordás que en las vacaciones a mamá o a papá le agarraba la loca y empezaba a jugar al carnaval? ¿O decía noche de reunión y nos juntamos todos y hoy hacemos la pizza entre todos o hacemos unos sanguchitos? ¿O nos vamos un rato al parque y hacemos un picnic? A veces esto de las vacaciones que aparece como el sueño de la vacación ideal de foto puede ser algo mucho más simple que una tarde, una nochecita de picnic en el parque o en la plaza más cercana que tengas y jugar y hacer de esto, de esta salida un ritual. Eso para los que somos papás que no nos olvidemos. O divertite con tu adolescente haciendo un TikTok. Eso también puede ser un momento de, bueno, desconecto, juego, miro algo que a ella, a él le guste. Y para los adultos, qué difícil que se nos hace vacacionar de nuestra neurosis, de los tengo que, de los debo que. Aprovecha este tiempo para hacer un parate. Te vayas o no de vacaciones para conectar con el aire libre, con la naturaleza, para tomar sol, para buscar un libro diferente, no de los que tenés que leer durante el año, sino de los que te inviten a nuevos paisajes. Y desde ese espacio, volvé a tu esencia, a lo que a vos te gusta, a darte ese permiso de lo diferente. Porque en definitiva, eso son las vacaciones. Vacacionar de la rutina. Y tal vez desde ese lugar de animarte a pensar diferente o a lo diferente, aparezca el deseo de algo distinto y nuevo para este año. Bueno, espero que te sirvan estos tips o estas ideas que a mí se me ocurren y en las que reflexiono para ampliar la mirada y que estas vacaciones sean eso, ¿no? Volver a conectar con tu esencia, con lo simple, y ampliar la mirada de lo que querés para vos, de lo que te nutre, de lo que te hace bien. Les mando un beso grande y espero que tengan unos lindos días de vacaciones y que el calor no los aturda de la posibilidad del disfrute, que los lleve a la afuera, al contacto con la naturaleza y al despertar de nuestros sentidos. Les mando un beso grande, que anden bien. Gracias.